Por aquí dicen que soy un terremoto, dicen que no paro Por aquí dicen que no se me resiste nada de lo que hago Si yo soy supernatural, un exe de lo más normal Punto exe me llaman a mí, porque mi mundo es diferente Lo siento, yo lo destruí Punto exe me llaman a mí, porque mi humor es diferente Te sonrío, me río y vuelvo a sonreír Vuelvo a sonreír Por aquí dicen que soy un ángel Cuando duermo un diablo, cuando hablo por aquí Dicen que soy indefinido, dulce y temerario Si yo soy supernatural Si yo soy supernatural Un exe de lo más normal Punto exe me llaman a mí, porque mi puerta es diferente Si quiero te puedo partir Punto exe me llaman a mí, porque me río diferente Sonrío, me río y vuelvo a sonreír Punto exe me llaman a mí, porque mi mundo es diferente Lo siento, yo lo destruí Punto exe me llaman a mí, porque mi humor es diferente Me río y vuelvo a sonreír Me río y vuelvo a sonreír Punto exe me llaman a mí, porque mi fuerza es diferente Si quiero te puedo partir Punto exe me llaman a mí, porque me río diferente Sonrío, me río y vuelvo a sonreír Punto exe Punto exe Punto exe Punto exe Punto exe Gracias por ver el video.